Sentimientos libres En los brazos tiernos del gran triunfador Fuerte, joven, un regalo que nadie me quitó Vuelve, madrugadas que se abran al sol Un momento dulce que pasó Vuelve, madrugadas, donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió A veces me llega Ecos sobre ti Desde el río de la plata He vuelto a sonreír Suenan las campanas Para el vencedor Riman juntos tierra y cielo Hoy giran el sonor Vuelven, madrugadas que se abran al sol Vuelven, madrugadas, donde fuiste el sol Pero el héroe a su hogar volvió Entre ovaciones el héroe se durmió Vuelven, madrugadas, donde fuiste el sol Vuelven, madrugadas, donde fuiste el sol Vuelven, madrugadas, donde fuiste el sol